¡Maldición! ¡Qué guapo! ¿Te gustó mi beso? Sí ¿Quieres ser mi novio? Sí Podrás ver cuántas personas ha besado tu alma gemela ¿Qué? ¿Se besó a 21 personas? Ok, mientras no me ganes supongo que está bien En clases ¿Ya se besó a una persona? Ni siquiera pasó un minuto ¿Qué pasa, bro? Mi alma gemela se está besando con... ¿Con otra persona? WTF Esto es una competencia ¿En serio te pondrás a competir? Tú cállate ¿A quién te vas a besar? ¡Profe! ¿Qué? Penélope ¿Mari? Tranquilízate No, debo besar a una chica más Bésate a ella Ok Oiga, señora Te besaste a la de limpieza ¿Qué? Señora, ¿cómo saben sus besos? Eh... Pada buena Papá, ¿puedo pintarme la cara? ¿Puedo? No, hijo, no lo hagas Todo lo que toque tu piel se quedará para siempre Ups, ya lo hice ¿Y ahora qué pasará? Ahora la gente se burlará de ti Tendrás esa marca de por vida Miren a ese chico con la cara verde ¿Te dicen Shrek? O eres Hulk Estoy cansado de que se hagan la burla de mí Bro, no te preocupes Más bien, ¿quieres quedarte a dormir en mi casa? Así jugamos videojuegos Ok En su casa Bro, creo que ya me voy a dormir Hasta tarde ¿Qué me hiciste? Una pequeña broma No, no, no Esto no saldrá nunca A no ser que... Herencia ¿Qué? ¿Qué es esto? Ábrelo Ahí verás cuánto dinero de herencia tu papá y yo te estamos dejando Ok Diez millones de dólares ¿Soy millonario? ¿Deseas ponerlo en público o en privado? Quiero poner a prueba a mis amigos Así que... Bro, mis papás me están dejando diez mil dólares de herencia ¿A ti cuánto te están dejando? A mí, nada Ay, nada Lo siento, pero ya no podemos ser amigos Vete con los de tu clase social Amor, ¿estás bien? No Escuché que tus papás no te dieron ni un beso de herencia Es mentira, ¿no? No, es verdad Terminamos No seré novia de alguien pobre Te arrepentirás Mamá, ¿de dónde viene mi herencia? Oh, de Fifanger Acá subimos fotos de nuestras patas y obtenemos dinero ¿Por qué, hijo? Por nada Solo que mis amigos me traicionaron Hasta mi novia me dejó Por ser pobre Entonces, hijo Véngate ¿Cómo? Ponlo público Tu habilidad de hoy es Nadie podrá mentirte ¿Qué? Pongamos la prueba Hola, mamá Quería preguntarte ¿Por qué papá nos abandonó? Bueno, la principal razón era porque todo el tiempo olías a caca y no se te quitaba Espera, ¿por qué dije eso? O sea, que fue mi culpa Bro, ¿estás bien? Sí, solo estoy un poco cansado Eres un mentiroso Siempre estás oliendo a caca y llorando ¿Qué acabo de decir? ¿Por qué todos me dicen eso? Oye, Cami ¿Quieres salir conmigo esta noche? Con ese olor tan feo Ni cagando Ni te dicen el caca ¿Qué? Yo no quería decirte eso Déjame en paz Mi abuelita jamás me miente Debo preguntarle a ella para estar seguro Abuelita, tú me conoces bien Así que, ¿podrías decirme que hueles cada vez que estoy junto a ti? Caca Tu poder de hoy es Leer mentes ¿Leer mentes? Excelente Buenos días, mamá Buenos días, hijo Algún día tengo que decirle que es adoptado ¿Cómo que estoy adoptado? ¿Qué? ¿Cómo te enteraste? Mejor me voy a la escuela Hola, mi amor Hola, amor ¿Cómo estás? Mucho mejor si no te enteras que te fui infiel ¿Me fuiste infiel? Terminamos Hola, bro ¿Estás bien? Espero no te hayas enterado que me comí a tu novia ¿Te comiste a mi novia? ¿De qué hablas? Fabricio, a mi oficina ahora Alumno, ¿por qué lo golpeó? Eso no está permitido en esta institución Ahora podemos probar el nuevo método de enseñanza con él ¿Qué? ¿Qué va a pasar, mi? Si sobrevives el elegido Nada Jamás creí que serías capaz de una cosa así No eres bueno en nada Tú nunca pensaste que yo podría ser bueno en algo Siempre fue así Yo, tu hijo el fracasado ¿Pero notabas cuando yo hacía algo bien? No Solo notas cuando yo cometo un error Pero tú cometes muchos errores Igual que tú Tú fuiste un error Deberías esforzarte Tus hermanos son mejores que tú No compares a tus hijos Alientalos ¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto! ¡Di tus últimas palabras! ¿Cómo te llamas? Soy Francesco Virgiolini ¿Por qué? Por nada ¿Hola? Estoy adentro de tu casa Oh, bueno ¿Aló? ¿Por qué colgaste? Si estás en mi casa Pues ven a verme Podemos ver una película Estoy en el clóset Oh, ¿eres gay? No, no soy gay Ay, tranquilo Yo no soy gay Pero tengo un amigo gay Te lo puedo presentar ¡Que no soy gay! Literalmente estoy en tu clóset Espera ¿En serio? ¿Dónde estás? Güey, ¿eres pendejo o qué? Te acabo de decir dónde estoy Ah, sí Amor, ya llegué Hola, amor ¿Qué es eso? ¿Estás cocinando? Come, te hice tu plato favorito ¿De qué está hecho? La carne está un poco dura ¿En serio? Es la carne que te comes todos los días ¿Qué? ¿Qué es esto? Su nombre era Diana No No ¡Manos arriba! Esto es un asalto Si se mueven, los mato Y si quieren matarnos adelante Porque la verdad ya me vale madre Tú no digas pendejadas Me vale madre Amor, qué rica que está la carne ¿Tú no vas a comer? No, no tengo hambre Oye, ¿qué tipo de carne es? Oh, ya la has probado antes Ay, ya, dime Es que está un poco dura ¿Qué tipo de carne es? Creo que su nombre era... Alex ¿Qué? No debiste engañarme Amor, esto está demasiado bueno ¿Tú vas a comer? Yo ya comí un poco ¿Qué tipo de carne es esta? Ya la has probado antes Ya pues ¿Qué tipo de carne? Tiene una textura rara Creo que su nombre era... Jessica No Mejor amigo Necesito hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Es que mi exnovio me golpeó ¿Qué? ¿Por qué? Es que le dije que no quería volver con él y pues... Chicos, se cancelan todos los planes Pásame la dirección de tu exnovio Ya está ¿Pero qué harás? Protegerte Como lo prometí cuando te conocí en Litmatch Papá, te presento a Sara Mi mejor amiga Y mi novia ¿Qué? Papá, ¿estás bien? Sí, sí Pues qué bien ¿Dónde se conocieron? En Litmatch Bienvenida a la familia Amor, ahorita vuelvo Ok No es mi celular Pero... Hey, no puedo esperar más Ya quiero verte hoy en la noche Me está engañando Ay Bebé Mis amigos quieren salir hoy en la noche Así que llegaré tarde No me esperes Ok Diviértete Nos vemos luego No puede ser Hey Ya estoy de ida Llego en cinco Ok Hola, hermosa Espero que tu novia no se entere de esto No lo hará Es tonta Así que te llamas Jessica Es hora de mi venganza Rompe con tu novia Gracias Gracias Gracias